MAMIDA Siempre te llevaré en algún rincón de mi alma Vuelvo a contemplar tus ojos, vuelvo a acariciar tu piel En cada recuerdo tuyo, en la ausencia siempre cruel Yo no sirvo para odiarte, y no te puedo olvidar En algún rincón de mi alma, estoy preso por amar Yo conocí una morena, camino de Santa Fe Yo conocí una morena, camino de Santa Fe Pero ella estaba tan buena, que yo no sabía que hacer Pero ella estaba tan buena, que yo no sabía que hacer Tenía una cinturita de fuego para el amor Y tenía una cinturita de fuego para el amor Estaba toda todita, como recetó el doctor Estaba toda todita, como recetó el doctor Y me dije, morena, está buena Es que cuando yo la vi pasar Le dije a mi morenita, como quisiera tener Le dije a mi morenita, como quisiera tener Y un beso de esa boquita, y tu amor para beber Y un beso de esa boquita, y tu amor para beber Me puse hasta la cabeza, pero a ella ni me paró Me puse hasta la cabeza, pero a ella ni me paró Hoy tengo la oreja pieza, de tanto escuchar un no Hoy tengo la oreja pieza, de tanto escuchar un no Más como si fuera poco, muy poco a ella le faltó Más como si fuera poco, muy poco a ella le faltó Para romperme la cara, además del corazón Para romperme la cara, además del corazón Ay, qué dolor Morena, qué pena Morena, qué pena Morena, qué pena Morena, qué pena Morena, está buena Morena, está buena Morena, está buena Morena, bien buena Manita Bueno Ven, pues, me puse, me puse, me mornosa Hola, soy burba ¿Quién se hace el varón que viene con Miguel? Hola, mi querida, ¿tendal? ¿Y esa chica, pana? Mira, Tano Yo te presento a la caderona La caderona es una chica mona Y la gente le mira, tremendas caderotas La caderona es una chica mona Y la gente le mira, tremendas caderotas Ay, cuando sale por la calle La gente se desespera Porque ya bate, que bate Esas tremendas caderotas Cuando sale por la calle La gente se desespera Porque ya bate, que bate Esas tremendas caderotas La caderona es una chica mona Y la gente le mira, tremendas caderotas La caderona es una chica mona y la gente le mira tremendas caderonas Tiene los ojos bonitos, pero nadie se los nota Arriba mira un poquito, abajo es que está la cosa Tiene los ojos bonitos, pero nadie se los nota Arriba mira un poquito, pero abajo es que está la cosa Miguel, ¿dónde sacaste esa caderona? Mira esa nojera, ¿dónde está la cosa? Es prima de la morena y hermana de la piernona En vivo, María Ya voy Ya voy Ahora sí Uy Ya por lo mío Ay Cuidado que viene y nada lo detiene Se acerca la puerta, muy pronto estará abierta Sus pasos resuenan y sus palabras suenan Cuidado que viene y ya Tiene los ojos negros Como la noche oscura Tiene los ojos negros Mirada de los ojos negros Mirada de locura Llobiendo solo al verlo Me estremez de escucharlo Pero me gusta hacerlo Y no puedo evitarlo Diabolo Diabolo ¡Ah! ¡Ella va! ¡Vaya voy! ¡Vaya voy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Te vas y vuelve Te vas y vuelve Te vas y vuelve Parece una ola que llega y se pierde Maine and Ecuador Digimania Cuando te alejas de mí Yo pido al cielo que ya no regrese Porque después de hacerlo tantas veces Te decíte lo que me parece Cuando te alejas de mí Siento tristeza en el primer momento Más me acostumbro y dejo el sufrimiento Y tú regresas y vuelve el tormento Te vas y vuelve Te vas y vuelve Y juegas con mi vida y nada me resuelve Te vas y vuelve Te vas y vuelve Pareces una ola que llega y se pierde Te vas y vuelve Te vas y vuelve Y juegas con mi vida y nada me resuelve Y juegas con mi vida y nada me resuelve Te vas y vuelve Te vas y vuelve Parece una ola que llega y se pierde Yo me prometo cuando te alejas de mí Yo me prometo no volver a verte Más tú regresas siempre de repente Y si querés y se pierde Y si querés no yo vuelvo a quererte Y cuando te alejas de mí Yo te suplico dale tiempo al tiempo No te apresures a volverte al nuevo Para después volverte a ir de nuevo Te vas y vuelve Te vas y vuelve Y juegas con mi vida y nada me resuelve Te vas y vuelve Te vas y vuelve Pareces una ola que llega y se pierde Me en Ecuador CG Mania Hola Para observar un poco de alegría Debes sentir que al bailar Siempre te puede cambiar la vida Para bailar Este ritmo de locos Solo te dejas llevar La música sonará con todos Uno, dos, tres Ritmo picadito, chico, chiquitito Quiero que lo toquen para mí Ritmo picadito, chico, 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 chico Quiero que lo bailen junto a mí Y no se vayan de aquí Porque la voy a seguir Aunque se queden todos sin dormir Vamos, sí ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! Para saber cómo se goza esto Primero debes tener una canción en la piel y adentro Para olvidar casi todas las penas El pica-pica este día Si te sacudes al compás No piensas ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! Ritmo picadito, chico, chiquitito Quiero que lo toquen para mí Ritmo picadito, rico y calentino Quiero que lo bailen junto a mí Y no se vayan de aquí Porque la voy a seguir Aunque se queden todos sin dormir La mega mezcla La mega mezcla Con Pichet Manía Manía ¡Venga! Movidito, movidito, juntito los dos puntitos De tu cuerpo salen chispas, si te mueves rapidito Movidito, movidito, juntito los dos puntitos De mi cuerpo sale un hueco, bailas junto a mi Abrí la puerta, fue tu sorpresa, yo no sabía que había una fiesta Me he ido tomando, busqué con soda, bailando el ritmo que está de moda Mi compañera, no sé quién era, pero bailando era una tierra Bailamos mucho y como broche, pasamos juntos toda la noche Movidito, movidito, juntito los dos puntitos De tu cuerpo salen chispas, si te mueves rapidito Movidito, movidito, juntito los dos puntitos De mi cuerpo sale humo, cuando bailas junto a mi Movidito, movidito, juntito los dos puntitos Movidito, movidito, juntito los dos puntitos Juntito los dos puntitos De tu cuerpo salen chispas, si te mueves rapidito Movidito, movidito, juntito los dos puntitos De mi cuerpo salen chispas, cuando bailas junto a mi DJ Mania, la mezcla perfecta Movidito, movidito, juntito los dos puntitos En la noche, en la lejanía, se oye el lamento De un labrador, en una casita muy pequeñita Vive mi adorada, mi adorada chinita En una casita muy pequeñita Vive mi adorada, mi adorada chinita Yo labraré en tu campo y viviré en tu campiña Eres una niña, muy pretenciosa No tengo riqueza, no me asusta la pobreza Eres una niña, muy pretenciosa No tengo riqueza, no me asusta la pobreza No tengo riqueza, no me asusta la pobreza Aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela, dejaré a Daniela Si no me quiere pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere rompa en casa con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere rompa en casa con ella DJ Manía, la mezcla perfecta Muchachita del oriente, mujercita de mi amor Siempre sonriente, tú vienes a bailar Muchachita del oriente, mujercita de mi amor Siempre sonriente, tú vienes a bailar Mayor con los hispanos, barrio negro Coge la pareja Muchachita del oriente, mujercita de mi amor Siempre sonriente, tú vienes a bailar Muchachita del oriente, mujercita de mi amor Siempre sonriente, tú vienes a bailar ¡Vaya abotecando! ¿Por qué no permites que me acerque a ti? Te invito a esta noche, vamos a salir Nunca me equivoco y sé que tú me gustas Anhelo los besos de tu dulce boca Pero yo no quiero que existan testigos Que no esté presente ni el mejor amigo El día que por fin se me llegue el momento Para demostrarte lo que yo te quiero El amor Soledad 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 Al llegar la noche que me encuentro solo Vago por la casa como una sombra Abro la ventana y miro hacia el cielo Entonces te digo no te tengo miedo Soledad, 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 soledad Aunque el águila se aleje Pero guarde bien Como yo quiero Grande es la herida por una traición Envenenaste mi sentimiento Con el pecado de tu corazón De mí te fuiste aventurero Y hoy pecador ha regresado a mí Ya no te quiero Y he de marcharme Y estando lejos yo te olvidaré Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado tu corazón Con el pecado Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado tu corazón Con el pecado Cuando se quiere Como yo quiero Grande es la herida por una traición Envenenaste mi sentimiento Con el pecado de tu corazón De mí te fuiste aventurero Y hoy pecador ha regresado a mí Ya no te quiero Y he de marcharme Y estando lejos yo te olvidaré Cuando yo me vaya Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado tu corazón Con el pecado Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado tu corazón Con el pecado Que está manchado tu corazón Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado tu corazón Con el pecado Con el pecado Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado tu corazón Con el pecado Que está manchado tu corazón